¡Muy bien! Bienvenidos a otro nuevo video de... ...de las infancias de Nessie Mi trabajo de video está acá, me expliqué... ...en las últimas videos está... ...el video de cara en el emulador ...y juego Mega Man 1 ...en las últimas videos está totalmente rotador... ...de las últimas videos en el video... ...con la vida... ...en las últimas horas... ¡Gracias! 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 Bueno, si no lo escuchamos... Es un juego de guay, amane... Eh... Ahora está... Chavita... Pero lo has hecho a buscar, pero le dejé... Me gusta... Y si no tengo la niña, va a ser un buenísimo... Tengo una más delay. ¡Gracias! ¡Gracias!